Con la tradicional bajada de la imagen de Nuestra Señora de la Asunción, el altar mayor de la Iglesia de Jalteba, la noche de este jueves 4 de agosto, dieron inicio las fiestas patronales en honor a la venerada imagen. La festividad inició con el rezo del Santo Rosario, luego la Santa Misa, presidida por Monseñor Bernardo Jombach, obispo emérito de la diócesis de Granada, quien felicitó a la feligresía por estar celebrando a su patrona. Los devotos a la Virgen de la Asunción y autoridades religiosas participaron en un concierto realizado en el latio de la Iglesia del mismo nombre. Durante el novenario, la imagen estará visitando los barrios aledaños a su templo, celebración que se extenderá hasta el 16 de agosto con la subida de la imagen, donde la feligresía podrá expresar su amor por la Madre de Dios. Desde Granada, para más noticias en menos tiempo, les informó Ulises Busto Chávez.